Este domingo 4 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad del Santo Padre en su alocución antes de rezar la oración del ángel, los pidió para que María nos ayude a vivir la iglesia como una casa en la que se ama de manera familiar, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al comentar el evangelio de esta solemnidad que está tomado del diálogo de Jesús con Nicodemo, el Papa Francisco recordó que Nicodemo era un miembro del Sanedrín, apasionado por el misterio de Dios, que reconoce en Jesús, un maestro divino, y a escondidas de noche va a hablar con él. Jesús lo escucha y comprende que es un hombre que está en un proceso de búsqueda, le desvela el núcleo del misterio diciéndole que Dios ha amado tanto a la humanidad que ha enviado a su Hijo al mundo. Jesús, el Hijo, nos habla del Padre y de su inmenso amor. Y para entender mejor el núcleo de este misterio, el Papa Francisco presentó la imagen familiar del Padre y del Hijo, una imagen que si lo pensamos dijo, hecha por tierra nuestro imaginario sobre Dios. Efectivamente, la palabra Dios nos sugiere una realidad singular, majestuosa y distante, mientras que oír hablar de un padre y un hijo nos reconduce a casa. Sí, podemos pensar a Dios a través de la imagen de una familia reunida en la mesa, donde se comparte la vida. Por lo demás, la mesa, que al mismo tiempo es altar, es un símbolo con el que ciertos íconos representan a la Trinidad. Es una imagen que nos habla de un Dios comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión. Y la imagen de la familia reunida alrededor de la mesa, que es símbolo de la Trinidad, indicó el Pontífice, no es solo una imagen, sino una realidad que podemos experimentar, gracias a la acción del Espíritu Santo que nos introduce en este misterio. Pero, esta participación a la vida misma de Dios, señaló el Papa, es la invitación a sentarnos a la mesa con Dios para compartir su amor. Esto es lo que sucede en cada misa, en el altar de la mesa eucarística, donde Jesús se ofrece al Padre y se ofrece por nosotros, señaló el Pontífice. Y dijo que, nuestro Dios es comunión de amor, así nos lo ha revelado Jesús, y podemos recordarlo con el gesto más simple que hemos aprendido de niños, la señal de la cruz. Trazando la cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos cuánto nos ha amado Dios, hasta dar la vida por nosotros. Y nos repetimos que su amor nos envuelve completamente, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, como un abrazo que no nos abandona nunca, señaló el Pontífice. Por eso, en silencio, cada uno de nosotros, y todos juntos hacemos el Señor de la cruz sobre nosotros. Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, ahora, podemos preguntarnos, ¿nos testimonianos a Dios amor? ¿O bien Dios amor se ha convertido para nosotros en un concepto? ¿Algo que ya hemos escuchado, pero que ya no nos mueve y ya no provoca la vida? Si Dios es amor, nuestras comunidades lo testimonian, saben amar, son como familias, tenemos siempre la puerta abierta, sabemos acoger a todos, subrayo a todos, como hermanos y hermanas, ofrecemos a todos el alimento del perdón de Dios y el vino de la alegría evangélica. Como fratelli y sorelle, ofrecemos a todos el alimento del perdón de Dios y la gloria evangélica. El Santo Padre nos dejó también estas preguntas para seguir reflexionando sobre el misterio del Dios Uno y Trino. ¿Se respira aire de casa o nos parecemos más a una oficina o a un lugar reservado donde solo entran los elegidos? Dios es amor, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ha dado la vida por nosotros, por esta cruz.